Aunque tú tengas tu diploma con la letra sin marco de oro Y de tu móvil tengas un ánimo si me pongo los pa' ver Sin Jesús, nada eres tú Que Dios copia, muriste todo tu dinero Sin el barco de escuelita no se enseña que salimos en el mundo Un pute guineo, pero no como tan feo Fue una gran musculia en el coliseo Parecía oír el nombre de un gran pelotero Todos los miraban a las paladitas cada perro Siempre decían, confió, confió, confió No es lo que me dio 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 No es lo que me dio